En su más reciente visita a San Gil, el comandante del Departamento de Policía de Santander, Coronel Jaime Alberto Escobar Henao, se refirió a los recientes casos delictivos que se han venido presentando en diferentes sectores. Uno de ellos, un atraco a mano armada en el barrio Pablo VI, por parte de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y abordaron a una persona, despojándola de sus pertenencias y dinero en efectivo. En lo que corresponde a este evento, desafortunadamente ya estamos trabajando con la persona, pero al momento de los hechos no ha formulado la denuncia, ya estamos en ese trabajo judicial de determinar y establecer quién pudo haber sido el autor de este hecho, son dos personas identificadas en una motocicleta, estamos en ese trabajo y prontamente estaremos dando resultados al respecto. La alcaldía constantemente está pendiente de las necesidades y requerimientos que en materia de seguridad tiene el municipio y se ha venido trabajando articuladamente para la ejecución presupuestal de todas las necesidades en materia de logística. En lo que corresponde al cotidiano vivir, tenemos algunas afectaciones, pero afortunadamente estamos trabajando de la mano con nuestro principal aportante, que es la misma comunidad, denunciando oportunamente, manifestando la presencia de personas sospechosas y en las constantes labores de registro y control, colocando a buena disposición de estos hombres y mujeres que en ocasiones pretenden afectar la tranquilidad de los angileños. Una herramienta importante para combatir a los delincuentes es la implementación de cámaras de seguridad. Esto facilita a las autoridades la identificación de posibles acciones delictivas y dar con los responsables de dichos delitos. Pablo VI es uno de los sectores que ha venido instalando esta tecnología y según el mandatario local, se espera que otros barrios de la ciudad se unan a esta alternativa que cuenta con el apoyo de la Administración Municipal. Pero no basta con las cámaras de seguridad, también depende que el ciudadano no dé papaya, no deje la puerta abierta de su casa, no deje los vidrios abajo de su vehículo, no deje las llaves pegadas a la motocicleta. Asimismo, estos presidentes de junta, que ya nos han solicitado entre ellos, por mencionar uno, el Bella Isla, ya tienen un fondo de 2.800.000 pesos, el costo de las 24 cámaras que se van a instalar allí, asciende a los 14 millones de pesos, vamos a colaborarles, así como también a otros presidentes de junta que nos han hecho la solicitud. La iniciativa viene de la misma comunidad y nos alegra muchísimo porque ese es el compromiso de ellos. Y nosotros haremos el aporte respectivo para que por lo menos cada barrio se proteja. Igualmente dice el alcalde de San Gil que se continuará el trabajo mancomunado con la Policía Nacional y el apoyo actualmente de 13 cámaras de seguridad, con las cuales se han logrado dar partes positivos respecto a la individualización de personas en actos delictivos. Además, el mandatario informó que se está en la gestión para adquirir las restantes cámaras de seguridad que suman alrededor de 47, para fortalecer esta red de apoyo en toda la ciudad. Estamos haciendo un trabajo conjunto y lo más importante es que cuando se desarrolla este programa de instalación de cámaras ya se articuló y ya verdaderamente se completó en el proceso de contratación de que se debería de una vez determinar las responsabilidades para el mantenimiento y administrar dentro del recurso para la adquisición un primer plan de mantenimiento para que de esta manera tengamos las cámaras funcionando siempre. Aquí lo importante es entender que la inversión en seguridad no es un costo, no es un gasto, por el contrario, es como lo dije al inicio, es una verdadera inversión y en este aspecto preservar esa inversión nos va a garantizar que controlemos y garanticemos la tranquilidad de los habitantes de San Gil y de todos los municipios de Santander, por supuesto. También para la vinculación de la comunidad a contribuir en la seguridad de la ciudadanía, la Policía Nacional ha implementado una aplicación que se desarrolla desde cualquier celular, la cual se llama Polis y se puede descargar totalmente gratis. Finalmente, el comandante del Departamento de Policía en Santander se refirió al avance en el proceso de investigación sobre el asesinato del exconsejal de Pinchote, Heriberto Ortiz, hecho de sangre ocurrido en días pasados en zona rural de este municipio. El coronel Jaime Alberto Escobar Henao dijo que este caso avanza satisfactoriamente y en próximos días se podrían estar dando las capturas respectivas de los involucrados en este atroscrimen. Por el momento, todo es reservado para no interferir en las investigaciones.